Hola, público de Miami y áreas adyacentes, aquí está todo el elenco del musical Recuerdos de Tulipa. Por aquí tenemos a Lisbeth González, Imaray, Randol Díaz, Yanny Martins, Roberto Bello, Berky Proeza, Jaime Mora y Ernesto Amores. Y esta servidora Nori Jofre para que vengan sábado y domingo, sábado 8.30, domingo 6.30 de la tarde para la obra musical Recuerdos de Tulipa, aquí en la Casa del Teatro 752 a 2 con 10 avenidas. ¿Algo que me haya faltado? Nada, que somos un elenco de 11 actores que estamos trabajando, como bien decía Nori, es un musical, los invitamos, no les vamos a adelantar nada, simplemente que hay ingredientes como comedia, partes sentimentales. No le hagan caso a este muchacho que él no sabe hablar. Por el fin, nada, que yo soy Cheo, que yo soy Cheo y que vengan para que vean mis gotes. Que vez que yo me maquille así es que soy Tomasa Labarruz. No, vaya así. Cheo, déjame cumplir todos mis favores más. Dejemos hablar, por favor, a Tulipa. No, a Tulipa, no, a Tulipa se retiró hace muchos años de experiencia en este circo. No hago la seña, tengo una falta de respeto con ustedes. Pues nada, estamos aquí, hay bailarines, cantantes, nosotros hasta cantamos y todo. Estoy segura que se van a divertir muchísimo, así que no falten. El próximo sábado estamos aquí a las 8 y 30. ¿Qué tú querían decir? Vengan a ver mis 5. El circo de respeto. Los esperemos en el musical Recuerdos de Tulipa. En la casa de teatro, caballeros. ¡Aplausos! 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 Gracias.